y pegar mapa jesús papito jesús papito que mapa torre no o ciudad o no sé vaya voto por torre ya la que ella y voto va a ser parado aquí yo quiero tener la neta ok la chinga y voy a cambiar personaje para variar esto todos a un rango todos un cordón para la otra no te voy a agarrar a jigglypuff ah yo ya lo iba a agarrar no mames romano lo logre no es que él me da vaga la marca de la marca de la marca deEPpa finque actualista amigo y efezi no sí no si no sino sino sí 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 adelante ejemplo Esa marca, ¿no? Sí, ¿no? Dile, sí, ¿no? Sí, 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 sí Déjenle en paz Este personaje está con madre ¿Ese güey qué? ¿Lo logré de qué, güey? Nadie va a jodido, nadie va a jodido Nadie va a jodido Ah, me la atravesé ese pendejo, dale la madre De hecho, güey Atrás de ti, súper atrás de ti No es cierto Claro que sí, pendejo ¿Cómo estás me asustando? Nache, nache, nache A ver, hasta la van a pegar a Farruko Me cago A ver, déjame ver si gorditas Ay, bueno, vi Déjate, fuga esto Ya, púchalo, ya, púchalo, púchalo ¿A quién pucheo, baboso? A ese, ese Se la falló Dale, Lancer, melee Bueno, atrás de ti, Sopra Atrás de mí Oh, Dios mío Ay, te mueres, melee Te la pelaste No No, melee se rifó, güey Dejé que hiciera su clip Gracias, güey Gracias, güey Que qué pasó con el Sony Ericsson, güey Es un pinche Sony Qué pendejo Si se ven en corto a YouTube Si, eso que ni qué Ven, no más Nadie vino Nadie viene al boomer, güey Nadie viene al boomer, güey Nadie viene al boomer, güey Nadie viene al boomer, nadie viene al boomer Ah, tengo uno aquí Ay, la verga, güey Imposible Están matando a todos, güey Qué pedo No le cayó, güey Ah, güey No se mueve, güey Este botón de recarga ya no funciona Lobotomizado Estoy buscando eso de las voces Pero no lo encuentro Y otro sitio ¿Tú lo tienes? ¿El de Talen contra los agresives? No, pero el de las voces Lenta, güey Ah, pues va a estar bien atrás En el grupo Bueno, si este personaje Por allí, güey Está acomodado, güey Vino uno Vino uno nada más ¿Por dónde? Ahí está, mira, el costal Se vino para acá Mira la vista, ahí está No mames, qué jotos Eso por atrás ya, güey Está bien rojo, está bien rojo Está bien rojo, está bien rojo Dije, muere Eh Défense, défense, défense Vamos a ver el arco Está bien rojo, güey No Tiene arco, todavía lo está cargando No, es que no tengo una oreja Ahí está, ahí está A los cruzos, a los cruzos Ya está cruzado, está rojísimo, está rojísimo Eh, cabrón No, no, me haciendo uno Me movió, güey Atrás, vi Ah, no Oh, sí, atrás Ponemos uno ¿Te ayudo? Tienes dos Me llegaron dos, güey No los vi Ese güey estaba viendo Ah, la verga, güey Me alcanzaba Quería hacer un reaction Para el fuego Sí, güey Un güey se fue por el respetino Güey, no se encuentre, Vio, otro sisi ¡Mmm! ¡Dale, ya trae uno! Solo para ti, güey No, ya moriste, güey ¡Ah, qué buena, güey! Dale con el Sony Ericsson, güey ¡Aviéntaselo! ¡A la verga! ¡Ya, ya, ya! ¡Trae pistols! No, ya, ya, ya ¡Piéntate ya, puto idiota! Ya no tiene balas el pendejo, acabándoselas ahí ¡Pushalo, pushalo! ¡No mames, eres una cagada, güey! ¡Ah, pushalo! ¡Va a correr, pendejo! De cuerpo y todo, güey ¿Dónde está, güey? ¡Trás de ti! ¡Trás de ti! ¡Ahí a la izquierda! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Muy cubisco, güey! ¡Ahí! ¡No! ¡No me mates! ¡Ale, un pinche wall bounce! ¡No, no, no! ¡Pégate a la izquierda y le pegas un putazo! ¡Ahí a la izquierda, en el cubito ahí! ¡Tocadísimo, papá! ¡Ay, güey! ¡Qué buena, güey! ¡Qué cagón! ¡Qué buena, güey! ¿Ya viste cómo funciona si me das caso, estúpido? ¡No, tú no, güey! ¡Y aún no ha terminado! ¡Avanten la espion, aguantan la espion! ¡Avanten la espion, aguantan el espion! ¡Avanten la espion! ¡Avanten la espion, aguantan no me mataba a Faruco, güey! Full, 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 full Oh, ese güey nada más hace esos tiros ¿Qué tiros? Un reaction Invertido, güey, con dos Reaction a la meleciana Es la meleciana, güey, ya sabes La meleciana, según yo La meleciana es llegarles por atrás, ¿no? Ya, ya, ya cambió, güey Ya es otra técnica Ahora es el El medio reaction, güey Es el medio reaction